Bien, conversamos con Randal Cordero, bueno, se tuvo, hay que reconocer que se luchó, que se trabajó, el guardameta de Pérez Celedón hizo lo suyo, al final un empate cero por cero, Randal. Sí, buenas tardes a todos, hoy fue un partido muy parejo, sin embargo, tuvimos opciones, pues, por ahí, como dice el guardameta de ellos, salvó un par que fueron contundentes, la verdad que es un empate como, es que tuvimos, luchamos y no se nos dio, a veces hay partidos así, lo importante es que, bueno, no nos vimos por vencidos, esta vez sumamos de a uno, no pudimos de a tres, lo importante es seguir sumando. Bueno, el remate de media distancia apareció muy poco. Sí, sí, es que ellos también hicieron su trabajo, ellos hicieron un buen bloque ofensivo, la verdad que estaban bien parados, por ahí intentábamos ganar las espaldas de ellos, que lo hicimos varias veces, llegábamos, llegábamos, pero nos costó finalizar, que eso es lo que me estás diciendo. Sí, porque el equipo no podemos decir que lo vimos mal, yo perece León, que vino totalmente a cerrarse, a complicar, pero se hizo el esfuerzo, se tuvo, pero el rival cuenta. Sí, esto es un estadio complicado y la temperatura también es complicada para todos los que vienen, por eso siento que vienen a aguantar un poco, para no desgastarse de más, y ellos, como decís, hicieron un buen bloque y por ahí se superan de atender.